Ya viene Pokémon Los misterios se ponen cada vez más misteriosos ¿Quién recogerá todo este reguero? ¿Recibirá Shaggy sus papitas de vuelta? ¿Qué monstruo arruinó el cabello de Fred? Todas estas respuestas y más en Scooby-Doo Misterios S.A. Hoy a las 17 por Cartoon Network En abril, en una escuela que es parte de un museo ¿Podrías decirme qué le pasó a mi padrino? La aventura surge Necesito saber qué es esto y rápido Los misterios son resueltos Lo sabía, fue asesinado Por un héroe cuyas habilidades son incontables Si se trata de lo desconocido, naturalmente él no lo ignorará ¡Cuidado Henry! ¡Corre Jasper! ¡Tiene por mí! Secundaria Secreta, una nueva serie Estrena hoy a las 19 por Cartoon Network El alto costo de la fama Cartoon Old Stars Solo nuestros cartoons más famosos El lunes a las 18 por Cartoon Network Billy, el almuerzo está listo Baja y lávate las manos ¿Por qué? Porque yo lo digo ¿Y quién eres para decirme qué hacer? Billy, soy tu padre No 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 es cierto Si lo es, Billy Es imposible ¿Qué estás diciendo? ¿Sabes qué es verdad? No No Busca en tu interior, hijo Sí Tienes razón Debe ser mi padre Y ese debe ser mi gato Y esa mi bici Esos deben ser mis amigos Y esta debe ser mi casa Y ustedes deben ser mi familia Oh, sí En eso estás en lo cierto, hijo ¡Cernura la comida! ¿Quién es ella? Es tu madre No No es cierto ¡Es imposible! ¡Cernura la comida! ¡Cernura la comida! Llevan nuestro ADN Cartoon Pop Los originales de Cartoon Network Lunes a viernes a las 8 por Cartoon Network Yo quería ser pintora Pero todos empezaron a decirme Que me iba a morir de hambre Que los pintores son todos raros Que los artistas son incomprendidos Que terminan como Van Gogh Gracias a todos los que me dijeron Que ser pintora era una locura Que el de hambre Primera vez que Venus o el Omnitrix ¡Fabuloso! ¡Buenísimo! ¡Me encanta! ¡Soy Sopaki! ¡Mírame! ¿Verdad que me veo cool? La primera vez siempre es más divertida Los domingos son solo de frenos Todo lo verás por primera vez Hoy a las 17 por Cartoon Network Sus enemigos vienen de toda la galaxia Como los más grandes partes Ven 10 Supermass y Alienígena Nuevos episodios Hoy a las 18.30 solo por Cartoon Network ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Épa, épa, épa, épa! ¡Épa, épa, épa, épa! ¡Ándele! ¡Ándele! ¡Épá, épa, 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 épa! ¡Épa, épa, épa! Gracias por ver el video.